Ese transformador porque nos está afectando, botando grasa a toda hora. Aquí en este negocio ya mira que sufrieron ahí con toda esa grasa regada. Toda esa grasa que cayó de ahí de transformador. Claro, de ahí de transformador. Y el viernes la hago un viaje candela que estoy que estaba aquí y tuvo que salir corriendo. Ok. Y eso nos está afectando porque toda la gente que pasa por ahí le cae grasa en la ropa y todo eso. Está bien. Entonces es bueno que traten de chequearnos eso porque ya este barrio está pagando luz. Todo el mundo está pagando la luz. ¿Cómo se está aportando la luz sumamente? No tan bien. A veces antes de anoche no evoluye y tras antes de anoche tampoco. Y era un día así y un día no. Y ahora a veces no la llevan a dos noches regíos. Ok. ¿Cuál nombre es suyo? Secundino Rosario. Muchísimas gracias. Ok.